...selección que ha hecho la presidenta Xiomara Castro de Zelaya... ...la doctora Lisset Cuello. ...nombrando ahí a la doctora Lisset Cuello. Sin duda alguna habrán muchos cambios en el DINDAF. Vamos con usted, compañero Bridele Uceda. Este es un informe especial. Gracias, don Eduardo. Buenos días, qué gusto saludarles. Para este tema, una experta, la doctora Lisset Cuello, que le ha escuchado atentamente en este preciso instante y es oportuna la situación que se le entrega a ella porque lo que se pretende, nos ha dicho ya conversando, es una recuperación de una institución tan sensible pero tan importante porque se trata no de cualquier cosa sino de la integridad de los niños y de las niñas. En primer lugar, doctora, ¿cuál es la instrucción que le ha dado la presidenta al momento que la nombra al frente de esta institución y que en 15 días usted estaría tomando su puesto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo al licenciado Eduardo Maldonado. Felicitaciones a usted y a todo su equipo por el premio recibido. Sí, efectivamente, tenemos el apoyo de la presidenta de la República, el apoyo tendremos del Consejo Nacional, o sea, el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez, que es el espacio que convoca a todos los ministros y ministras porque efectivamente la situación de la niñez actualmente es tan compleja y tiene tantos años de situaciones de vulneración de derechos que el reto es grande. Lo asumimos con responsabilidad, con humildad, con la valentía necesaria porque nuestro rol principal será recuperar el rol, el rol que tiene la Dirección de Niñez y Familia como garante de derechos en primer lugar y sobre todo a los niños en condición de vulneración y también como para la promoción y defensa de políticas públicas en materia de protección. Entonces, este es uno de los principales retos que tenemos es, digamos, adecentar la institucionalidad porque efectivamente los niños y las niñas son el principal tesoro que tenemos en el país. Debemos hacer todos y los mejores esfuerzos para crear condiciones de protección y de disfrute de sus derechos. Ese es uno de los retos que pasa también por la revisión incluso del organigrama, de la estructura de la institucionalidad. Los programas actualmente queremos focalizarnos ahora mismo hay centros de cuidados donde hay miles y miles de niños y niñas en supuesta protección habrá que revisar y valorar con estándares la calidad de los servicios que se brindan, la protección de ellos en esas instituciones, asegurarnos que están en condiciones de protección y además pasa este retomar la responsabilidad institucional por la evaluación de personal. Hay mucho trabajo por hacer, necesitamos profesionales con experiencia, con conocimiento y sobre todo comprometidos con hacer en nuestro país que la institucionalidad asegure, garantice que los niños y las niñas están protegidos. Se ha dicho tanto de una institución en referencia a una exdirectora y parte de una investigación de oficio que ejecuta la ATI con el secuestro de documentos y la investigación que toma de los colaboradores cercanos. ¿Le han dicho a usted cómo queda DINAF? ¿Cómo recibe? Y específicamente en lo que le he mencionado ¿Le han dado alguna misión aparte de carácter en cumplimiento firme, doctora? Bueno, estamos, y ya lo anunciaba la presidenta, además de mi nominación, ordenó una auditoría institucional y eso como punto de partida para, a partir de los hallazgos, la deducción de responsabilidades si hubo delito y el planteamiento de las nuevas acciones. Es prematuro, por eso adelantarse a exactamente un plan de acción. Sin embargo, desde aquí ya estamos visualizando acciones contundentes para hacer cambios, hacer la diferencia. La presidenta ha confiado en nosotros, en nuestra experiencia y nos ha asegurado su apoyo junto con el Consejo de Ministros. Entonces, la tarea que tenemos es hacer que la institucionalidad cumpla con su rol, echar a andar el sistema integral de garantías de derechos de niñez y asegurarnos de que donde quiera que estén los niños en Honduras, en centros principalmente de cuidado infantil, se garantice que están en las mejores condiciones y protegidos. Le agradezco su tiempo, la doctora Lizeth Cuello, nombrada como la nueva directora de DINAF, misma que asume en 15 días su responsabilidad y cargo, pero quien en sus declaraciones primarias expresa, al menos que ya sabe a lo que la mandan, a esta institución. Qué gusto saludarles. Cecia, Carolina, don Eduardo, buenos días.